Bien, chicos, continuamos. Continuamos. ¿Qué pasa? Joder, no tengo que tragar la explicación esta. Es lógico. Hostia, no he de vida, ¿eh? Quitan bastante. No, ya... ¡No! A ver... No, no lo quiero probar. ¡No! No me dejéis en paz, ya. Por favor. No. 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 Te pincharás y te quitarás vida a ti mismo. Toma. Van bien, van bien. Van muy bien los martilletes. Ahí va. Van mejor de lo que he hecho, ¿eh? Porque, quieras que no, el contraataque y el ataque le hace más daño. O sea, con los saltos quitabas vida, pero con esto quitas muchísimo más, pero tiene comparación. Vamos para allá. ¿Para abajo? Vamos para arriba. Mierda, tío. Toma. Mierda, este me ha dado, este me ha dado. O sea, habrá hombros. Ah, no. Tío, a lo mejor es que nos anda un brosco con el martillo y el... pero no. De momento, ¿eh? Toma. ¿Qué dice esto? Fortalece el castillo. Bien, vamos bien. ¿Qué coño es eso, tío? Pato. Te Bernardo. ¡No puede ser el pez del pato Lucas! Ah, espérate. De este pez más fuerte que los otros. Toma A la vez Ya, tío, muérete ya Menos mal No, tío, me ha quitado vida No, no, tío, me ha quitado Porque deberás el castillo Bien Se han dejado Esto una porquería Buca ruina Auxir Se han destrozado las jugadoras aquí. Ah si está todo cerrado. Bueno esta está abierta. Está todo el dinero. Esta es la que vende champiñones y todo eso. Y este será el... En teoría venderían ropa. Ropa que siempre llevan la misma pero te da más defensa, más ataque y nada. Pero bien. Vamos por aquí. Bueno, guardado. Vamos por aquí a ver qué tal. Vamos por aquí. 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 Bueno chicos. Aquí está el capítulo de hoy. El próximo día me intentaré pasar todo en uno las tuberías estas. Y nada. Un saludo. Hasta la próxima. Vamos por aquí. 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 Vamos por aquí.